Y el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados afirmó que el proyecto de Código Penal está en un punto tal que si no se construyen los consensos necesarios, será imposible aprobar la pieza en el Congreso. Como nos cuenta Yareviz Calcaño, a dos días de que venza la actual legislatura, son varios los proyectos que se quedarán sin aprobación. El diputado Ken Rimerán lamentó que nuevamente el Código Penal se haya quedado estancado y que el país siga sin un nuevo instrumento legal que, entre otras cosas, contempla el cúmulo de penas hasta 60 años, aumenta la pena máxima a 40 y contiene más de 41 nuevos tipos penales. Sin lugar a dudas, una gran pena. Se reitera el que la República Dominicana vuelve a quedarse por otra legislatura sin el nuevo Código Penal. Nosotros, como Comisión de Justicia, no hemos mantenido rindiendo los informes correspondientes. La oposición, por su lado, responsabiliza al partido oficialista de tener la pieza frenada por no fijar una posición clara al respecto. Hay un tema neurálgico, que es el tema del aborto, que en mi caso particular, como abogado, entiendo que no tiene asidero porque se constitucionalizó en el 2010. Sin embargo, el PLD no ha querido fijar posición con relación a ese tema y es lo que tiene el Código Penal estancado. Además del Código Penal, perimen en la actual legislatura el Código Civil y el Procesal Civil, también la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Agua, la de Residuos Sólidos, la de Alianza Público-Privada, entre otras. Los conflictos que generaron algunas situaciones impidió que la Cámara avanzara en unos proyectos importantes que quedan en carpeta y es una pena que tantos proyectos, tantas propuestas tan importantes se quedaran sin aprobar. Y hemos tenido un año legislativo caracterizado por una gran competencia, hemos podido lograr hacer consenso en determinadas leyes, nos quedan otros restos pendientes. La legislatura actual vence este domingo y la mayoría de los congresistas descartan que el Ejecutivo convoque a una extraordinaria por la cercanía de los comicios municipales. Yarilis Calcaño, CDN